Dos antiguos enemigos y ahora socios se han vuelto a reunir para conmemorar los 75 años del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido en la ciudad polaca de Gansk, un recuerdo que ha estado marcado por las continuas referencias a la situación que se vive en Ucrania. La historia nos da una lección. Una lección para sacar conclusiones sobre experiencias dolorosas. La historia nos dice que se necesita ser valiente y tener determinación para desafiar a los que amenazan el orden internacional, la paz y la libertad, decía el presidente polaco. Su homólogo alemán también ha tenido unas palabras para hablar de un conflicto que inquieta a toda Europa. La historia nos enseña que las concesiones territoriales suelen aumentar el apetito de los agresores. Pero la historia también nos muestra que puede crearse una dinámica a través de la escalada de violencia que puede llegar a un punto que será incontrolable. Los dos mandatarios han dicho que no pueden permitir que se repita otro primero de septiembre, cuando hace 75 años Adolf Hitler comenzó la invasión de Polonia para, según él, proteger a la minoría alemana en ese país. ¡Gracias! ¡Gracias!